¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, quiero balconear a las chicas, las bailarinas, a las bailarinas, porque hace un rato, otra vez, a las bailarinas de aquí de Venga la Alegría, porque hace un rato me encontré esta hojita que es como la comanda que pide todos los días para desayunar. Entonces, pues en algunos bloopers hemos visto varias veces a Jenny que está como me, como me, como me, como, le entra, pero duro. Pero con esto nos estamos dando cuenta que no están de verdad a dieta como rigurosa, más o menos, porque fíjense nada más. Jenny, manzana, yogur con granola, sinis, salmuchos, claras y salchicha, aguacate, mayonesa, gajos de naranja, yogur, granola, net, jugo de naranja, salud, atún, mayonesa, jitomate, aguacate, marzo. Bars, botas, marianita, sándwich, huevos, salchicha, ajají, 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 gratu, ay, ajají, sin corazones de yo gringa mi, todas las polen corazoncito y las yönle podemos dejar, por favor, cinco órdenes de chelaquiles, para que amarre, para que amarre, ajají, ajají, entonces bueno, chicas tienen un cuerpazo, no necesitan, bueno, la verdad sí. No, 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 no. Y a nosotros si no traen agua, si no traen agua, ya está donde ganes. A donde ganes. ¿Cantotas un very short, por favor? ¿Un very short, señor? Eh, carotas. ¿L very short? ¿Ahí lo tenemos? Bueno, eh, eh, ¿sí? En este confessionario yo confesé abiertamente hace unos cuantos meses que de manera cariñosa mi mujer me llamaba Conejito. Buscando una manera de aprender, como soy gran amante, una gran manera de renovarme en las artes amatorias, dije, ¿qué puedo hacer? Y yo decidí disfrazarme y vestirme de conejito. Él no es lo mismo, pero es igual. Pero dije, si yo voy a hacer el ridículo, y mis amigos también. O sea que la Ingrid se va a prender cuando me vea también. Es probable, ¿quién los da? ¡Ay, a tu esgada! ¡Tú esgada con cinco! Pero bueno, no te preocupes, mi amor. Deja la tele prendida porque no es lo mismo, pero es igual, te voy a hacer conmigo. No somos cinco, somos cuatro, Mauricio. Te conocerán todos de conejito. Muy bien, te hubieras hecho el ridículo. Tú vales como... Lo van a hacer ustedes el ridículo conmigo. Eso, ¿confrustos? Claro. Bueno, yo quiero confesar, espérame, que este fin de semana tuve la fortuna de estar en Cozumel nuevamente para hacer la ruloterapia. ¿Y qué pasa? En ese momento estábamos grabando, el camarógrafo, el realizador, un servidor y el chiquilín. Y en ese momento pasa un taxista y dice... ¡Se ve! ¿Qué dice el camarógrafo? ¿Ve qué gritó? No sé. Como a los diez minutos pasa otro taxista y... ¡Se ve! Oye, ese es el segundo taxista que grita... ¡Se ve! ¿Qué está diciendo? Es que así hablan por allá. No me lo sorprendas, ¿eh? Es algo más a... No como veracruzanos, como un café. No, hombre. ¿Por qué será? A la tercera... ¡Dios, perdóname! ¡Llévatelo, Dios mío! ¡Llévatelo! Y a la tercera... No, porque son de Quintana Roo, no son de Quintana Roo. Ah, en Quintana Roo. Ah, como de Quintana Roo. A la tercera se para un taxista y dice... ¡No te hagas cebollas! ¡Te dicen el cebollas! Entonces ya no me quedó más que confesarles, y confesarles a ustedes, que sí, efectivamente en Cozumel me conocen como el cebollas. ¡Cállate! ¡Cállate! Aquí no. Aquí te dicen el cebollas. Y me decían el cebollas porque cuando yo taxista en Cozumel me corté el pelo, me rasuré toda esta parte aquí, me dejé el pelo largo como el cebollas. No, pero aquí te dicen el cebollas pero por el tufo, papá. ¿Qué es diferente? Nadie me dice el cebollas. Nadie, nadie. Porque cada vez que pelas, lloran. ¡Vamos a ver más el cebollas! ¡Lloran! ¡Lloran! Yo sé que espera el miércoles con Ansi, no precisamente por el Cineal 2x1, sino porque es el momento para sanar su alma. Ah, pues quiero confesarle a mi vieja que en lugar de estar buscando trabajo, te voy a estar confesando. ¡Eso, hijo! Pero ahorita te estás tomando tu año sabático. Sí, pues un año, dos años, tres años, lo que sea. ¡Eso! ¡Lo que el cuerpo aguante! Sí, pues que aguante. No tengo nada, solo que perdí mi virginidad. Me duele. ¿Te dolió? Bueno, sí, también. Y ahorita no te vemos muy dolorida, que digamos. Pero mi papá me va a engañar, ¿ves? ¿Por qué lo confieses? Pues tú me estás diciendo que lo confieses. Más bien... Y más me duele. Más bien que papá de estar por fin. ¡Ay, no! ¡Ya se nos hacía tarde! Solo quiero decir a la televisión que me salí de mi local para decir que amo a Gilberto. ¿Y Gilberto te ama a ti? Ah, no, pues... ¡A ver! ¡Ahí está la diferencia! ¿La te dio la niña? Ya se lo di yo a él. ¡Esa no era la pregunta, Nery! ¡No te mentires! Es que me pegas... te pegas mucho a mí. ¡Ay, cálmate! ¡Ay, a ver, dime! O sea, ¿sientes que te me estoy restregando? Sí, un poco. ¿Y te estás enamorando? No, no, para nada. La gente... la gente que le oye a los abrazos son quienes más lo necesitan. ¡Claro que sí! ¡Vente, Tania! ¿Qué sientes? No... 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 No te matas el cariño. Siento que me abres mucho al grito. Ah, pues es que yo quiero decir que mi novio me dejó por otra. ¿Qué le dio esa otra que no le diste tú? No sé, no me había preguntado. ¿Y qué le diste tú? Todo. ¡También por eso, mija! Date a desear y olerás a San. ¡Ay! No sé, lo único que quiero es un trabajo para poder seguir estudiando. Sí, los teléfonos... vámonos y... me encantan. Ah, así que... aquí hay que pasar. ¡Ahhh! ¡Eso era una gama de posibilidades! Y después de haber dejado las almas rechinando limpio, me despido. Yo soy Mauricio Mancera y esto es Venga la Alegría.